No salen las cuentas, he dado tanto, nada es para mí, ahora Más estoy contenta, canto lo mismo y canto así, cierra la ventana si no quieres escuchar Más a qué le importa si mi corazón se me rompe, un día de amor para mí vale más que cien años Si es solo un capricho en cambio a por ella me muero, que pena en el mundo se vive una vez solamente Si pudiera regresar, volvería yo a empezar a quererte más y más Más a qué le importa si mi corazón se me rompe Un día de amor para mí vale más que cien años Si es solo un capricho en cambio a por ella me muero, que pena en el mundo se vive una vez solamente Si pudiera regresar, volvería yo a empezar a quererte más y más 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 Es cuanto un capricho en cambio a por ella me muero, que pena vencer a mi corazón Es para mí, la entrada más y más